Gracias por ver el video Gracias por ver el video El día de hoy vamos a ir al Tianguis del Chopo y al Museo Universitario del Chopo Hola amigos, bienvenidos al Museo del Chopo Este museo es un sitio de exposiciones, proyecciones de cine, eventos y demás cosas artísticas que se hacen en la ciudad de México Fue construido en Alemania y trasladado en México, bueno hacia México vía ferrocarril Llegando todas las partes a la estación de Buenavista Este lugar fue construido en 1803 y el empresario José Landero Cos Compró una parte de este lugar y lo trajo para México para hacer la compañía mexicana de exposición permanente Todos los pabellones que se construyeron de este tipo y en esta época actualmente fueron desmantelados México es uno de los pocos países que tiene aún este tipo de estructuras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hay que entender un poco del contexto histórico El video de este lugar se construyó aquí en México durante la época del porfiriato La ciudad de México no abarcaba toda esta zona Esta zona, la Santa María la Rivera al día de hoy Era un lugar donde solo la gente rica y de dinero, la gente acaudalada vivía en esta colonia Con el tiempo esta zona ha sido, pues como decirlo, se ha ido perdiendo, se la ha ido comiendo la colonia Ahora esta zona es un barrio popular, no es tanto conocido por ser una zona de dinero Y lo curioso y lo padre es que es un hito turístico y más que turístico, cultural Que puedes encontrar en la parte norte de la Ciudad de México Este museo pertenece a la UNAM Y la UNAM tiene muchas cosas culturales y artísticas, pero en el sur de la ciudad El Museo Universitario del Chopo, que después se convertiría en el Museo de Historia Natural Y ganaría mucho reconocimiento como Museo de Historia Natural Llegó a ser uno de los mejores del mundo Pero con la construcción del nuevo Museo de Historia Natural En el bosque de Chapultepec, muchas de las piezas que estaban aquí se trasladaron Algunas de otras se repartieron a algunas de las facultades de la UNAM Este lugar quedó abandonado Quedó abandonado un par de años hasta que la UNAM, en conjunto con el INBA Empezaron su restauración, que duró más de un año Y posteriormente fue abierto como lo que es ahora El Museo Universitario del Chopo También durante el periodo en el que estuvo abandonado Se firmaron algunas películas Hoy me parece que hace unos años un arquitecto vino a adaptarlo Para que lograra ser un lugar de museo de arte contemporáneo Y cumpliera con los estándares de requisitos internacionales Para tener este nombre y este estatus Bueno, está el cinematógrafo de Chopo Que exhibe películas que tal vez Pues no encontramos comercialmente Este museo desde su concepción Fungió como un salón expositorio Un salón donde la gente acudía para exhibir arte, exhibir maquinaria Y tiempo después se empezó a exhibir exposiciones, obras de arte La primera exposición de este museo fue una exposición industrial de Japón Donde básicamente se hablaba de la cultura de Japón Cabe recalcar que gracias a que este museo pertenece a la UNAM Y a la autonomía de la UNAM Se ha dado pauta y se tiene la oportunidad de encontrar exposiciones tal vez un poco controversiales Tal vez con temáticas sociales Que no se permitirían tocar en un museo controlado por el gobierno O administrado por el gobierno Yo durante Durante mucho tiempo Más que nada en mi época de preparatoria De la universidad Sabía que existía un Un tianguis del Chopo Al que no le prestaba mucha atención a su nombre Tiempo después descubrí que existía Un museo del Chopo Y tiempo después Enterí que había una relación entre ambos Resulta que El museo del Chopo Cuando ya fue formalmente Pues un museo De la UNAM Abrió un espacio cultural Un concurso de composición me parece En este concurso El fin de toda esta actividad De concurso de composición Que atrajo a mucha gente Que ama la música A mucha gente rockera Fue con un tianguis Un tianguis donde la gente venía a Compartir su música A conocer sus gustos Y los gustos de otras personas Incentivaba mucho el truque Si tú venías con tus discos Y querías Escuchar música nueva Se incentivaba a que cambiaras Tu música por música nueva A que no se pagara Actualmente eso sigue pasando En este tianguis Desde que empezó En el museo del Chopo Únicamente Se ha abierto los sábados Salvo algunas excepciones Salvo algunas fechas Y Pues nada El museo termina esta actividad El tianguis se pone afuera Hubo quejas por parte de los vecinos Y anduvieron moviéndose Por distintas zonas de la ciudad Tengo entendido que estuvieron En el casco de Santo Tomás En el estacionamiento De la facultad de arquitectura Atrás del cinematógrafo De Tlatelolco Hasta llegar A su ubicación Actual Que es entre las calles De sol y luna Me parece Y Pues nada Creo que llevan más de 30 años En donde están actualmente Amigos Con esto Terminamos El video Del día de hoy Visitamos El museo universitario Del Chopo Visitamos El tianguis Del Chopo Dimos una caminata Nocturna Yo vivo Relativamente Cerca de ahí Empecé a caminar Y empecé a explicarles Un poco de cosas Y cuando vi Pues ya Ya he llegado a casa Entonces Esa fue Fue una buena caminata Espero que Les gusten estos videos Que Se la estén pasando bien Que Aprendan algo nuevo Y Si les gusta este video Si les sea su utilidad O si simplemente Los entretuvo Espero que Se suscriban a este canal Creo que es acá abajo Le den me gusta Lo compartan con sus amigos Eso es todo Por el día de hoy Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video